El ciudadano Luis Mariano Andalco López, director general del Instituto Tlaxcateca del Estagoyo, Tauri. El ciudadano Noé Pará, presidente municipal constitucional de nuestro municipio. Nos acompañan el coyuntamiento la cítico procurador María Alejandra Merito Caballero. Nos acompañan los matadores Jerónimo, José Luis y en representación de la galería que está grabada en el cartel que se dará a conocer en los momentos más. El matador Raúl once de la noche. Aplausos Aplausos Ahora queremos llegar el micrófono a nuestro ciudadano presidente municipal, Luepa Ramasamoros, que tiene a cargo dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos los que de la educación. Quiero agradecer la licenciada de nuestro secretario de turismo, licenciado de un chef de licenciado de la coña de la nacional. De director del instituto del señor italiano, el contador de la señorita. Gracias por ver el respaldo y el apoyo de este grupo. Agradezco lo presente también de la cinta municipal, la nuestra Alejandra, que venimos trabajando de manera coordinada, sin las acciones de este esfuerzo por tener en acciones de estos ejemplos de calidad. Y bueno, pues no podía faltar quiénes son los los protagonistas, los que nos dan la fiesta, son los toreros, gracias, agradezco mucho la licencia de Jerónimo, gracias al senador por estar con nosotros, y de nuestro amigo señor presidente Angelino, aquí conocido por todo el pueblo de Alzañán, que es el municipio de México, y que es el municipio del Medido. Decirles que Alzañán es un municipio con mucha traición también. Basta ver los carrera que están en mi espalda, para darse cuenta de esta gran tradición, y de cómo este pueblo ha construido su historia, el primer pasado en sus fiestas, y la fiesta es parte de este municipio, es parte de sus presencias, pero además, hoy estamos fortaleciendo la fiesta, presentando un cartel digno de esta plaza, donde estén visitando grandes linduras de todo. Como presidente municipal, tenemos el compromiso de prestar muchas cosas por también, y hacer que nuestra cultura florezca, que nuestras tradiciones tengan un valor importante, y es por eso que, desde que dice esta gestión, nos acercamos a los trabajadores, para que nos respaldaran los apoyados, para fortalecer nuestro trabajo, y el especial va a tener una conciencia hoy con nosotros, y sabe que es el trabajo que se está haciendo, y pues a través de la gente que nos representa, como secretario de turismo, y el mariano, hemos tenido todo el respaldo para poder organizar este evento. Estamos trabajando, para hacer que las cosas quedan mejores, la gente de Alzayanca tiene puesta la confianza en nuestro trabajo, y este es parte de lo que nosotros queremos ofrecerle, esas dignas para la población. Y pues, para que fuera algo muy emotivo, muy significativo, por eso el cartel se va a presentar, tienen las figuras del tolero, las cartetas, porque creo que los mejores toleros de este país son esos. Y por eso, nosotros le aportamos, apoyamos, y nos hacemos la fiesta brava, desde nuestra chiquera, desde nuestro trabajo, y pues, aquí vamos a estar para cualquier pregunta, cualquier comentario, y muchas gracias, nuevamente bienvenidos. Ahora ponemos este micrófono al mensaje del secretario de turismo de nuestro estado, el señor Roberto Núñez Caleón. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los presentes, a la comunicación, a el señor presidente municipal, a él, su directo de seguimiento, a los Mariana, el director del Instituto de Desarrollo Covino, los matadores, que nos acompañan aquí, al señor ganadero, también, ustedes, a vez. Decirles que efectivamente hemos constatado que en Altayanca hay una fuerte cultura también, una visión, o cada muestra de ello es la plaza de esta construcción, el testigo fiel de esta gran acusión con la fiesta brava, y a nosotros nos complace mucho el cartel que se va a presentar en muchos momentos con toreros, las caldeques, con los toreros que han dado renombre a nuestra entidad, que sin duda están entre los mejores del país y del mundo, y reconocimiento para ellos. Y siendo Tlaxcala también una entidad con una de ganadería de Toro Bravo, pues finalmente es como su ícono en el país de la fiesta caurina y todo lo que en ella se encierne. Y eso es también un baluante y una bandera que Tlaxcala promociona y promueve fuera de la ciudad, como un atractivo turístico, pero también como un elemento cultural, y como parte de la esencia de lo que es Tlaxcala. Por eso yo solamente quiero decirle a ustedes, presidente, que el gobierno del estado, que cabeza de Omar Gomenan, está complacido en seguir apoyando a la fiesta brava, está complacido y convencido de que el apoyo a esta actividad que también va a reflejar la promoción de nuestro estado fuera de límite. Y este tipo de actividades que se hacen en los municipios, leyendo carteles de cantidad, leyendo espectáculos a la altura, nos permite también hacer la invitación a gente de otros lugares, a que venga, en este caso a Sayanca, a disfrutar de esta gran corrida de coros el día 22 de julio. Ustedes, medios de comunicación, sean el medio para hacer el conocimiento de mucha gente que también disfruta de esta ciencia brava, que venga a Sayanca, que venga a Tlaxcala, que venga y que disfrute de esta corrida, seguro de las demás corridas que en breve también se realizarán en diferentes ciudades. Hoy en la Sayanca, que es el motivo que nos reúne, decirles que vengan ustedes, felicidades al ayuntamiento y por esta organización, y les deseo suerte y éxito a los matadores y al ganadero en esta próxima corrida que se celebra aquí. Gracias. Ahora empezaremos el siguiente mensaje a cargo del señor eh director general del Instituto de Desarrollo de la Argentina, me refiero al señor Luis Creek. Gracias. Bueno, adelante, fiesta a todos. Creo que hablar a agradecerles a los medios de comunicación que están aquí presentes. Lo decía en la fiesta municipal, en la fiesta hablaba en en su referente y decidan preguntarnos a la historia de la fiesta de los toros cuando se declara patrimonio cultural en el estado en el dos mil doce uno de los referentes que se integraron a la legislatura precisamente fue la plaza Antonio Moreno esta plaza que es una plaza artesanal es una plaza llena de mucha historia porque en la historia cuenta que esta plaza fue construida después de cada misa los domingos aquí en la cabecera la gente construía trayendo material, piedra, arena para que esto se construyera y hoy en día también sea un referente de la historia de lo que es nuestro patrimonio cultural en el estado de las casas agradecerle a los primero lo es la invitación cuando iniciamos cuando iniciamos viendo este proyecto de la feña taurina de la ciudad de 2017 con ese ánimo que tiene lo que hicimos hace mucho tiempo es un personaje que realmente trabaja es un personaje que realmente tiene esa inquietud porque su pueblo tenga lo mejor agradecerle a así dijo que esté aquí con nosotros que ya también conviene la familia muy taurina y que también ha organizado los escenarios taurinos y bueno a nuestro secretario de turismo al señor Roberto Víñez Mayor que hoy en día se nos está basando conjuntamente por el desarrollo o vento promoción de lo que es la fiesta de los coros en el estado de Tostela tenemos ya muchas veces de aquí a diciembre que bueno hablar de la fiesta es hablar que aproximadamente tenemos 20 de este desde aquí a diciembre en el estado de Tostela y que las series son importantes porque es realmente la esencia de las costumbres que están coordinadas la religión y la fiesta de los coros con las autoridades con el pueblo de Canón de los coros pues matadores al matador Jerónimo al matador Pepe Angelino o Vigido Checo buen día al matador de todos el camino al matador Raúl José Lumezo muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues las palabras están sobrando lo que hay que ver es el cartel este cartelazo que yo prefiero imaginar quien lo compone gracias ahora escucharemos las palabras de su mensaje del matador Jerónimo vamos a escuchar buenos días gracias a todos señor presidente y a todos mis objetivos matador todos los saludos bueno nada más quiero comentarles que pues es una ilusión muy grande cualquier plaza una vez más aquí en este ruego en esta plazmita tan bonita con mucho sabor desde ahorita se empieza a percibir ese sabor que tiene acá estoy muy ilusionado en un cartel muy bonito muy regional y de frutados mis alternantes son los grandes horeros donde van a apretar muchísimo esa tarde segurísimo y la ganadería que tienen nosotros muy bonitos los conozco en el campo es una ganadería que los tentaderos han estado en mis tiempos muy bien esperemos y tenemos mucha fe que sea una tarde de triunfos para todos una vez muchas gracias por hacerme partícipe de este bonito cartel señor presidente y pues esperamos a todos por acá esta tarde el 22 de julio donde creo que va a ser una tarde lleno de triunfos gracias ahora escucharemos el desastre del matador Luis muy buenos días a todos los medios de comunicación señor presidente secretario cítico matador compañeros maestro bueno la verdad es que creo que ya han comentado muchísimas cosas pero en lo personal quiero primero que nada felicitar al señor presidente por la apuesta de este cartel que ha confeccionado un cartel yo creo que para cualquier plaza de la República Mexicana incluso para la Plaza México un cartel con tres formas de interpretar el rodeo con tres conceptos muy diferentes y creo yo que hasta allá será una tarde muy bonita una tarde de mucho ambiente y yo creo que cuando las cosas empiezan bien tienen que finalizar igual veo un gran ambiente veo una respuesta muy bonita lo hago en muchísimos medios de comunicación y esperemos en Dios que seríamos todos de Vicencio aquí el maestro pues está al frente de esa garrería en vista ni de en juego no para que nosotros podamos demostrar nuestra tablamática y nos vemos pero sobre todo que tuve el municipio de un municipio al que le guardo mucho cariño al que tengo muchísimos amigos al que he tenido la fortuna de venir desde Norgillero con catorce añitos y el año pasado vine con tres orejas y la verdad es que a Tallanca se lo merece la escala se lo merece si algo nos distingue a nivel nacional e internacional es que en todo es la escala escorreros y jugadores y de verdad que me llena de orgullo decir cuando salgo del estado y decir que soy clasalteca porque la fiesta de los toros está más viva que nunca en la sala se dan festejos prácticamente todo el año para junio un poco pero todo el año hay festejos y eso es algo de verdad de agradecerle a Dios por esta oportunidad de haber nacido en este estado de pertenecer a un estado con una historia tremenda en gananarias y en soleros y bueno pues simplemente que nos ayuden todos los medios a que difundan este cartel a que se llenen la plaza de toros y acá hay un éxito para mis compañeros para el maestro Ponce para mí por supuesto pero sobre todo para la gente de Altayaca y para el señor presidente que está haciendo una apuesta muy importante y es agradecerle y ojalá que veamos más presidentes como este en este momento que nos hace mucha falta la gente de los toros muchas gracias aplausos y a la gente de los toros para el maestro Ponce en el horario la verdad que me voy a llamar una disculpa y bueno pues enseguida darles las gracias a todos los aquí presentes a todos los medios de comunicación a todos los que estamos sentados en esta mesa a bueno pues a todos los que hacen posible lograr esta esta corrida yo creo que también confesionada con dos matadores que primero que nada para mí merece un hombre respete ya que pues yo crecí crecí como como persona y como torero viéndolo, creciendo con ellos, viviendo cosas con los dos y bueno pues la verdad que a mí me llena de orgullo a ver recién al lado de ellos y bueno pues aquí también esta plaza que alguna vez vine de novillero de niños tal cual con 13 años quizás hasta 14 y bueno pues ahora regresar aquí con el mandador de todos y bueno pues presentar una corrida aquí del maestro del maestro del maestro concedor de León que la verdad también le le tengo mucho respeto lo admiro mucho y bueno pues estar aquí presente en esta en esta bella tierra y bueno pues ojalá que que podamos disfrutar de ese día que podamos portar las orejas mis compañeros y yo y seguramente va a ser una gran revalida de ese día eso se los aseguro bueno pues nada muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias es el el amigo de la prensa una pregunta que regresar a estas personalidades con todos los días si es una buena pregunta si es una plaza como ya lo comentamos no tiene local pero son las plazas son las plazas es una plaza de produce y hemos mucho más a la gente igual para la gente el costo del boleto es más sobre 300 pesos en general acá la gente se acomoda a donde ahora se acomodiere se acomoda y lo que nos vamos es que toda la gente pueda tener la posibilidad de hacer ustedes saben que está bien en este tiempo porque si no es una vez sería este muy claro pero estamos haciendo esto por la gente creo que vale la pena seguir comentando y apostando de la gente gracias usted es presidente ¿qué cantidad de participantes esperan para ese día de la paz? si esperamos una una gran afluencia este en la primera semana de este que nos vamos a presentar porque es ya el programa de feria pero si desde adelante es un día muy fuerte porque sería la sala en cara donde también estamos buscando para estudiar todo el día todo el día para que los estudiantes no nos puedan producir y ese día tenemos un año de feria que se acude entonces este si es un momento de un momento sería pues esto calculo que pueden hablar aquí en el pueblo que es pequeño alrededor de los venganí visitantes porque los eventos son de mucha calidad son accesibles y sobre todo porque nuestra fiesta es muy tradicional aquí encontramos curfio la gastronomía los temas cultural el festejo entonces es un buen lugar para vivir a pasar un día muy bonito el 22 el 22 el 22 ¿Eso una inversión para la realización de la plaza ¿cuánto fue la inversión que se hizo por parte de la dictadura? si hicimos una una inversión de la plaza yo tengo de este salto entonces se ha gastado la semana pasada la enocha sí me calcula que debe de andar de 70 o 80 mil pesos no fue muy caro porque si bien son inmuebles que tenemos que se ha roto muy bien entonces eso permite que con una manualidad entender muy bien y sobre todo procuramos que queden en la condición que van a consumir ¿no? porque eso que le da esa parte mágica a la arena que está ahí y que además como lo comentaba solo con ver las carteles están aquí a mi espalda donde se ha presentado Lorenzo Garza Curro y todos los que vienen ahí los que vienen en el ministro público entonces reviste para el maestro Pana todos los que han estado ahí eso es un también que es un tutorero eso habla de la acción de lo que es lo que es ahora una señala pero que además con el cartel vamos a presentar donde seguimos dando esa historia a esta plaza que como ya lo comentaron tiene cerca de 67 años señor alcalde las previsiones por las cuestiones del clima sabemos que también los ha hecho la seguridad de las elecciones está por un lado ¿qué tenemos previsto para el presidente? si estamos en la ley de algunos ejercicios en el evento pasados para tratar de adornar parte del pandillo sobre todo porque estamos en julio en julias y que si ha habido ya experiencias hace unos años donde se vino la lluvia y bueno entonces se dispersó la corrida por ser de diez pero si estamos subiendo la parte de que se debe de ir a la ley de la ley ¿se garantiza que no hay 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 aquí sí va aquí sí va el peso de los animales que no hay que no hay que no hay que no hay los animales vamos a estar en casa si buenas tardes antes antes de contestar su pregunta yo quiero agradecer al señor a Luis Mariano ya está ya está en la mesa de poder dicho sea despachos y que buen gusto de los que confeccionaron es la primera corrida que como propietario vamos a aliviar yo tengo ya muchos años manejando esta esta ganadería y es un sueño acariciado y este y ahora realizado que si yo fuera de la empresa ese cartel lo habría de puesto es es verdaderamente un cartel extraordinario vale que me explique hoy el señor presidente nos solicitó echamos unas reservas para para los tres coreazos que van a vivir ese corrido y nosotros no estábamos preparados para porque en este tiempo no se puede decir si entonces estaban muy muy pequeñas las reservas con lujo buscamos las que estaban de fondo y le adicionamos un novillo un deseo que normalmente es el tiempo mucho más cuando supe yo del cartel yo espero que lo sortiene y verdadera cosa que los ganaderos no siempre podemos decir al que le toque yo estoy encantado porque somos los coleros que te despiezan la cabeza que saben lo que están haciendo y que al torear además además de hacerlo bien dicen y la gente se yo les agradezco muchísimo esta referencia el de el ser partícipe en esta plaza donde yo corría y en hace muchos muchos años y ahora estoy muy contento y contestando a tu pregunta lo que sí quiero decir que verdaderamente será una corrida bien y digna de esta plaza de esta plaza que aunque es pequeña tiene un significado muy grande para los lugareños y todos los que nos venden desde fuera es un escaparate magnífico para para echar toros echarnos bien porque en ello nos va el prestigio y si vamos arrancando y es el primer paso que doy para pegar una carrera pues pondré una vida y una ya de cómo se fueran los todos los poderos y se conoce la semana suerte para todos gracias aplausos con los respeto con los distintos medios de organización unas preguntas más se realiza vamos a invitar al presidente del presidio de honor que lo acompañe a los matadores al señor secretario general del periodismo del ministerio del desarrollo de los Estados Unidos de la Fecana al señor representante de la ganadería para revelar el cartel que se presentará en la feria del magueño este es el cartel de la ganadería de Vicente don Luis si nos pueden regalar la foto un poquito más cerca a todos por favor salen bien estas son las fotos oficiales que estarán presentes en los días de comunicaciones titulares en la presentación del campeón paulito para el próximo 22 de julio de este año 2017 de laodleía para el próximo